Dos amores prohibidos, uno por ataduras, el otro por incomprensión. Televisa presenta Fuego Ardiente Después de recibir la noticia de que tiene poco tiempo de vida, Dante, el patriarca de la familia Ferrer, decide reunir a su familia y allegados, sin imaginar que ahí surgirán deseos de venganza, pasiones desbordadas y amores prohibidos. Quiero que conozcas a la persona que está exportando mis aceites. Muy bien. Gabriel, Gabriel Montomayor. Joaquín, el hijo mayor, está casado con Alexa, pero desde hace mucho tiempo su matrimonio está roto. Es que de verdad me entiendes. Martina, la hija menor, se casó con Gabriel en un matrimonio por conveniencia. Ella quiere recibir su herencia y él encontrar a los asesinos de su hermano. Vas a ser un millonario, guapo y divorciado. Que podrá hacer con su vida lo que se le dé la gana. Alexa y Gabriel se encuentran en la casona Ferrer y no pueden evitar enamorarse perdidamente, a pesar de que su amor no es posible. Sobre todo porque ella está embarazada de Joaquín. Vete. Alexa. Vete. Irene es hermana de Dante, una mujer adulta y madre soltera que encontrará de nuevo el amor en el profesor de su hijo. Y a pesar de que su relación está muy mal vista por la familia, ellos tendrán que demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Alexa y Gabriel. Alexa y Gabriel. Irene y Fernando. Cuatro corazones ardiendo por amor. Mariana Torres. Carlos Ferro. Cuno Becker. Fernando Changuerotti. Claudia Ramírez. Claudia Martín. José María de Tavira. Laura Flores. Arturo Peniche. Yolanda Ventura. Fuego Ardiente. Una producción de Carlos Moreno.